Hola, buenos días. Pues mi nombre es Luis Carlos Acosta León. Yo soy médico cirujano egresado aquí de la UACJ. En el 2012 terminé mi carrera. Posterior a eso me empecé a dedicar a la medicina estética por medio de diplomados y desde entonces a lo que me dedico es a hacer medicina estética ayudando a obtener la mejor versión de mis pacientes en su carita o en su cuerpo. El consultorio donde trabajo se llama Eternité y está ubicado en la avenida Tomás Fernández en el número 7815 y el consultorio es el 301. Tengo aquí trabajando ya más de 7 años básicamente. El acceso al consultorio está sencillo a través de cualquiera de los puentes internacionales y la mayoría de nuestros pacientes pues bueno vienen muchos de Estados Unidos de otras áreas que están aquí alrededor entre Odessa, Apuartes de Nuevo México, zonas de hasta Phoenix o hasta Las Vegas nos llegan a visitar y dentro de todos los tratamientos que realizamos aquí en Eternité empezamos por los faciales básicos en donde hablamos de una limpieza básica a la piel y en donde podemos poner alguna crema hidratante o alguna crema exfoliante que nos ayude a mejorar las texturas o las características de esta misma piel. Posterior a esto podemos evolucionar a tratamientos con Dermapen en donde vamos a hacer que los medicamentos lleguen de una manera más directa a la piel que queremos atender. Pasando de estos tratamientos también contamos con tecnología de fototerapia en donde nos apoyamos de la tecnología LED para poder estimular la piel a formar más colágeno, a desinflamarse, a mejorar la característica de manchitas o a mejorar el acné en los pacientes. Después de esta tecnología contamos también con lo que es el HAIFU o ultrasonido microfocalizado de alta frecuencia que nos ayuda a mejorar la cantidad y la calidad de colágeno dentro de la piel mejorando la firmeza de la piel en general. Después del HAIFU tenemos también tecnología con láser CO2 fraccionado que este lo que hace es una quemadura controlada de la superficie para mejorar la textura, la coloración, mejorar el aspecto de manchas o simplemente darle a una piel sana un aspecto aún mucho más hidratado. Y como último tenemos la tecnología de radiofrecuencia de microagujas en la que vamos a ayudar a la piel a mejorar su contenido de colágeno pero esto a través de meter el calor directo a la piel con estas microagujas en las que las agujas están totalmente aisladas y la punta nos va a dar una proyección de calor a la piel súper exacta lo que nos regresa a una producción de colágeno exagerada con un periodo de recuperación extremadamente corto. Todos estos tratamientos se encuentran disponibles en el consultorio y dependen de una valoración médica no son tratamientos que se hagan simplemente al momento de agendar. Aquí en el consultorio contamos con aparatos de alta tecnología lo que nos ayuda a obtener los resultados más naturales para nuestros pacientes y no dejarles un rostro que tenga el aspecto simplemente de las inyecciones en la cara. La mayoría del temor de los pacientes hoy en día es tener caras que se reproduzcan en lo que ven en las redes sociales o en la televisión por lo tanto apoyándonos de aparatos como la radiofrecuencia de microagujas o el láser CO2 fraccionado o lo que viene siendo el ultrasonido microfocalizado ayudamos a los pacientes a recuperar la textura de su piel sin invadirlos con medicamentos. Esto es lo que hace que los resultados que podemos brindar aquí en el consultorio sean muchísimos más naturales y mucho más fácil de mantener para nuestros pacientes lo que hace que sea un tratamiento que no te cuesta tanto y que sea de fácil mantenimiento durante los años. Pues bueno los esperamos aquí en Eternité en el consultorio ya sea aquí en la Tomás Fernández contamos otro en la Triunfo de la República y tenemos otras ocasiones en donde nos dedicamos a ayudar a nuestros pacientes siempre a encontrar el mejor resultado que podamos darles en su piel obviamente siempre valorándolo siempre dándole seguimiento por medio de profesionales para que siempre tengan resultados buenos y bonitos sin que pasen por malas experiencias y siempre bien cuidados por el personal aquí de nuestro consultorio. Gracias por ver el video.